El Carnaval de Río San Juan En ninguno puede faltar el detalle del mar A partir del año 1997 hicimos una fusión de lo que es el Carnaval y lo que es el Merengue Un evento que se realiza aquí en Río San Juan en el mes de febrero de todos los años que se llama Carnavarengue Carna mares es una parte aparte que es lo del Carnaval La tarima es en el mismo centro de la Laguna Grigrí Las reinas desfilan por el canal de la Laguna para ser coronadas En Río San Juan realmente no había Carnaval Percio Checo y Fidelina, dos extraordinarios artistas a nivel popular Concibieron uno de los Carnavales donde la fantasía popular tiene mayor expresión Siempre nos programamos que termine el domingo antes del desfile nacional Empieza los jueves y termina el domingo En Carnavalengue se presentan alrededor de 20 comparsas Siempre inspirado en el mar pero cada cual tiene ya como su lineamiento Tenemos otra modalidad que nuestra comparsa todas tienen una coreografía Se presentan en tarima y es como si fuera una revista Nosotros le echamos agua a la gente Lo mojamos Porque lo de nosotros es el agua, el mar Concibieron una chorica Que va a la gente Que va a la gente